top 5 blindados 8x8 del futuro que se están desarrollando hoy hola que tal como están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 8 nuevos blindados 8x8 que se están desarrollando a nivel mundial y que entrarán en servicio próximamente y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 blindado 8x8 Tata Kestrel WAP el Tata Kestrel también conocido como WAP plataforma blindada con ruedas es una familia de vehículos blindados de transporte de personal desarrollado por Tata motors limited y la organización de investigación y desarrollo de defensa de rt o de la india el desarrollo del vehículo blindado de ruedas anfibio WAP 8x8 se tomó para proporcionar una plataforma común para varios tipos de vehículos como APC vehículo de combate de infantería armado con un cañón de 30 milímetros tanque ligero equipado con cañón de 105 milímetros vehículo puesto de mando ambulancia plataforma de propósito especial portador de mortero de 120 milímetros y vehículo de guerra nvq el que estrell está diseñado para la guerra moderna teniendo en cuenta la capacidad de supervivencia de la tripulación la protección contra el fuego de armas pequeñas la movilidad y la protección contra explosivos improvisados el vehículo es propulsado por un motor de 600 caballos de fuerza que le permite mover sus 25 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en carretera y 10 kilómetros por hora navegando en el agua el vehículo tiene una tripulación de 3 conductor o comandante y artillero y transporta a 9 soldados al campo de batalla el primer lote de blindados tata que estrell se incorporó al ejército indio el 12 de abril del 2022 4 fn ss par 4 8 por 8 el par 4 8 por 8 se ha renovado para adaptarse a diferentes entornos de combate y se ha actualizado para adaptar las tecnologías en constante desarrollo y para ofrecer ventajas tácticas a sus usuarios en el campo de batalla el vehículo se ha desarrollado para adaptarse a las condiciones de la guerra híbrida actual y del futuro en donde se presentan amenazas simétricas y asimétricas en comparación con la anterior versión el nuevo par 4 cuenta con mayor protección mayor potencia de fuego y electrónica mucho más avanzada que le permite operar en distintos escenarios gracias a su estructura modular el par 4 8 por 8 se ha diseñado para configurarse en diferentes variantes para actuar como vehículo de combate de infantería o bien vehículo de reconocimiento mando y control transporte de personal transporte de mortero ingenieros de combate qvrn guerra química bacteriológica radiológica y nuclear y recuperación el diseño especial del casco lo protege no solo del fuego de las armas de infantería y esquirlas de artillería sino también contra las minas exclusivos improvisados y ed el nuevo blindado tiene un peso de combate de 19 toneladas alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y su autonomía es de 600 kilómetros transporta a 12 combatientes 3 de tripulación y 9 soldados de infantería se desconoce la fecha para la entrada al servicio de este nuevo blindado turco 3 transporte blindado de personal vpk 7829 boomerang el vehículo blindado de transporte de personal vpk 7829 boomerang se presentó al público por primera vez durante el desfile militar organizado en moscú el 9 de mayo del 2015 en ese momento se afirmó que este nuevo blindado pronto reemplazaría al btr 80 y btr 82 con 2000 unidades los prototipos completaron sus pruebas preliminares en 2019 y para 2020 se tenía previsto que pasen sus pruebas finales antes de entrar en producción en serie pero hasta ahora eso no ha sucedido con una masa de alrededor de 20 toneladas el vpk 7829 boomerang es un vehículo blindado con ruedas con tracción 8 por 8 con capacidad para transportar a 11 soldados 8 soldados de infantería y tres miembros de la tripulación con total seguridad gracias a su blindaje y sus protecciones activas puede ser equipado con una torreta tripulada u operada a distancia dependiendo de la versión puede ser armado con un cañón de 30 milímetros una ametralladora coaxial de 7,61 milímetros y un lanzamiento automático de 30 milímetros está equipado con un sistema digital de control de fuego y varios tipos de sensores optrónicos sistema de puntería electro óptica telemetro láser etcétera 2 bmc altú 8 por 8 el vehículo blindado bmc altú 8 por 8 es un producto de alta tecnología que se está desarrollando para satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas de turquía se espera que el vehículo proporcione un aplancamiento significativo en zonas de guerra asimétrica ha sido desarrollado en dos versiones una ifv en donde monta una torre equipada con un cañón de 35 milímetros y una versión apc equipada una torre de 12,7 milímetros pero el altú 8 por 8 se puede equipar con todo tipo de armas desde una ametralladora de 7,61 milímetros hasta cañones de 120 milímetros el altú 8 por 8 ofrece una protección superior contra minas y artefactos explosivos improvisados y puede transportar una carga útil de hasta 8 toneladas la versión ifv es propulsado por un motor de 711 caballos de fuerza mientras que la versión apc lo es por un motor de 600 caballos de fuerza que le permite alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora y tiene un alcance de más de 800 kilómetros la compañía no da una cifra directa del peso del blindado el blindado fue presentado por turquía por primera vez en el 2021 y actualmente aún se encuentra realizando sus pruebas finales antes de entrar en servicio vcr 8 por 8 dragón el vcr 8 por 8 dragón es el nuevo vehículo blindado de diseño español destinado a reemplazar al blindado de transporte de personal m 113 y a los bmr 600 el programa tiene un coste estimado de 3 mil 836 millones de euros el nuevo 8 por 8 será un vehículo que aportará una alta movilidad táctica un elevado nivel de protección capacidad de protección y un alto nivel de letalidad en todo tipo de escenarios este proyecto está a cargo de las compañías integradas en la unión unión temporal de empresas ut formada por santa bárbara indra y zapa en total españa busca fabricar 348 blindados dragón para su ejército de los cuales 346 deben estar armados con torres 114 estarán dotados de estaciones de empleo remoto ligeras 56 blindados para caballería contarán con torres tripuladas dotadas de cañones de 30 milímetros 176 contarán con torres de empleo remoto dotadas de cañón de 30 milímetros además 40 de estas torres contarán con lanzadores dobles de misiles antitanque spike lr defensa espera que en 2024 estén en perfecto estado de funcionamiento los primeros 7 vehículos blindados 8 por 8 dragón contratados por el ministerio de defensa para el ejército de tierra y para el 2027 ya deberían estar listos los 348 blindados de esta primera fase y en otras dos fases se completarán los 998 blindados vcr 8 por 8 dragón